La Fiscalía del Estado investiga el asesinato de la regidora de Juchitán, Pamela Terán, la periodista María del Sol Cruz Jarquín y de Adelfo Guerra. Los tres fueron ultimados por un comando armado cuando salían de un restaurante. El Instituto Nacional de las Mujeres condenó los asesinatos de Pamela Terán, candidata del PRI a regidora, y de la periodista María del Sol Cruz Jarquín. Exigieron al gobierno estatal investigar de inmediato y con perspectiva de género. El Magisterio Oaxaqueño mantendrá el paro parcial de labores en escuelas públicas. Luego de suspender la toma de vialidades el fin de semana, anunciaron que hoy lunes desde las 7 de la mañana regresarán a los bloqueos. El Instituto Electoral de Oaxaca no tuvo más remedio que cancelar definitivamente las 17 candidaturas de supuestos aspirantes transgénero a presidentes municipales en 12 municipios del estado. Pobladores de Pinotepa Nacional denunciaron que el nuevo Centro de Salud Urbano no funciona. Aseguran que a pesar de que fue inaugurado hace seis meses, aún carece de equipamiento, médicos y medicinas. El gobierno del estado y la Fundación Michuimau trasladaron a Texas a un adolescente de 16 años de edad originario de Santiago Amoltepec. La ambulancia aérea del gobierno estatal apoyó el traslado de la menor que en la azotea de su casa le cayeron cables de alta tensión en las piernas. La Conducef recomendó a los trabajadores formales invertir inteligentemente el reparto de utilidades. Por ley, las personas morales se les deberán pagar utilidades del 1 de abril al 30 de mayo y hasta el 29 de junio si se trata de personas físicas. Elementos de la Marina Armada de México y 28 niños de preescolar liberaron a 32 crías de tortuga golfín en Salinacruz, Oaxaca. La ceremonia estuvo a cargo de los alumnos del preescolar Rosaura Zapatacano de Ciudad Ixtepec. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se tuvieron en Guajuapan de Leona, Santiago de 24 años de edad. Está acusado de haber violado a su prima desde diciembre del 2017 hasta que resultó embarazada. Y en la ciudad deportiva, los alebrijes lograron la certificación para ascender a la primera división. El equipo oaxaqueño ahora sí podrá ascender, a pesar de no contar con un estadio para 20.000 espectadores, según el listado publicado por la Federación Mexicana de Fútbol.